bueno gente raza aquí tengo un 2006 audi es a4 o a6 es un se me que es a6 es un audi con una transmisión de seis cambios a 6 ok esa transmisión de seis cambios una 6 hp 19 va a ser porque es 3.2 lo que hace esta transmisión que no cambian automático la tienes que ser que cambia manual no llevaba códigos vamos a ver los códigos en el motor le hice un auto scan para ver a ver qué códigos van a salir vamos a ver los códigos tenemos el break switch tenemos códigos en el abs y tenemos el cilindro número 2 mis fire o sea que está está fallando el cilindro número 2 ahorita está se siente bien el motor ahora vamos a ir a la transmisión el código que tenemos a la transmisión era de break switch del switch de de los frenos vamos a ver si todavía es el mismo código dice cruz break switch a circuit function vamos a ver qué viene siendo lo de los frenos el abs tenía código eso lo vemos en uno de los tres códigos de los códigos del motor y se ver manual de instrucciones break break switch implacable signal engine control please read dtc eso me está diciendo que el de arriba es del break switch y el de acá dice que vaya a la computadora el motor y que lea los los códigos que están ahí que fue lo primero que hicimos los tres códigos que tiene electrónicos centrales vamos a ver qué hay esto no creo que va a tener relevancia para el problema que tiene este carro vamos a ver los códigos de falla un poco enfrente está así está fundido de los de los de la niebla neblina fog lamps regulación de batería hay dos códigos vamos a ver qué códigos lleva dice que interfase a generador no hay comunicación dice parcial customer partial consumer cutoff active el tbd necesito ver a ver qué qué significa ese número 2 probablemente hay algún problema con la comunicación con el alternador pero eso no lo está marcando en el en el motor o de las llantas vamos a ver las llantas parece que una de las llantas no trae sensor tire pressure warning tvd para que lo haya visto uno de los que no trae no trae sensor bueno vamos a la transmisión lo vamos a ir a calar y en veces le hice un aprendizaje al cuerpo de aceleración y empezó a cambiar no cambiaba absolutamente nada y vamos los códigos que tiene y ahorita en veces cambia bien veces no cambia hay problemas con el cuerpo de aceleración y se lo vamos a cambiar y le vamos a cambiar también él el switche de los frenos le vamos a hacer el aprendizaje luego lo vamos a hacer la prueba otra vez bueno vamos a ver current shift program este siempre se quedan diez después del aprendizaje pensé que se iba a cambiar pero no se cambia aquí está el acelerator position vamos a ver el engage gear lo va a pasar varias veces porque son cuatro bloques ahorita estoy en avanzados o me va a enseñar todos los todos los bloques bloque 1 bloque 2 son cuatro por bloques o por eso me va a dar como que dice engage gear y acá también dice lo mismo vamos a ver la velocidad la temperatura está 161 grados fahrenheit ya donde hemos calandos o ya está caliente vamos a ver la palanca de los parking la palanca de los cambios están parking ahorita y vamos a ver que te vamos a tener todo lo necesario para que cambie y no cambia aquí están todos los las válvulas los helenoides trae 6 helenoides 1 2 3 4 5 y 6 vamos a ver vamos a ver se me cae todo lo que necesitamos para tiptronic recognition not applicable porque no lo tenemos en tiptronic tiene tiene en el volante también paletas para cambiar o no acá atrás no lleva este no lleva aquí en los shift paddles por eso dice cero 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 no hay no hay shift paddles en el en el volante los pedalitos las paletitas ok vamos a ver que más podemos ver que más podemos ver ya es todo current shift program estamos en 10 13 voltios 13 voltios todo está bien es lo que está cargando el alternador y es lo que tenemos en el módulo de la transmisión el módulo de la transmisión va adentro de la transmisión en el cuerpo de válvulas el mechatronic aquí le voy a aplicar show nomas para ver esos parámetros el accelerator position es el acelerador el cambio en que vamos a estar velocidad palanque de los cambios y el tiptronic ahorita lo vamos a ver ok vamos a darle la vuelta ahorita está en reversa hallato oscuro afuera son las cinco y media es el primer día de navidad de este invierno es el día más corto del año winter solstice vemos aquí que no quiere cambiar no quiere cambiar vamos en pura primera tenemos todo lo necesario acelerador al 21% estamos en drive ok aquí vamos a llegar a un alto vamos en pura primera casi 3500 revoluciones ok lo quieres cambiar manual ahora ahí está en manual 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 mode y aquí estamos manual mode switch up button porque ya le subió el cambio aquí lo que vamos a verificar es de que la transmisión está haciendo su trabajo como debe ser pero por alguna razón no cambia automáticamente aquí abajo para primera solo bajan los cambios solo bajan los cambios tercera cuarta quinta y sexta tenemos todos los seis cambios la transmisión adentro está sanita ahorita aquí vamos a dar la vuelta ahí está y vamos a aquí a la derecha y ahorita empezamos a funcionar si le ponías en segundo y luego ya cambiaba solo ¿verdad? ahorita ok vamos a ver ¿quieres que lo ponga otros en drive? si ahorita va en segunda a ver lo ponemos en drive ok aquí nos paramos ya por completo primera ahí ven que no cambia manual manual segunda lo regreso regresamos a Einstein drive ahora si ya va a cambiar solo cuarta estamos en directa no hay Tintronic bueno ahora si este yo creo que nos orillamos en la calle que está allá vacía y le hacemos el aprendizaje al cuerpo de aceleración otra vez y solito va solito va a cambiar a un tal 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 vamos en sexta ahorita vamos en automático ahorita tiene que bajar los cambios automáticamente estamos viendo que estamos en sexta y el acelerador o sea estamos viendo el el valor al motor a ver si no se me acaba la batería porque no la cargue esta cosa en la cámara vamos a ver yo creo nos orillamos por ahí aquí mero ok bueno ahora si vamos a salgo de aquí hasta ahorita estamos en la transmisión vamos a ir al motor el motor tenemos tres tres códigos vámonos a basic settings 060 y 063 vamos a ver documented basic settings lo que esta documentado vámonos a vamos aquí 060 pero voy a tener que motor apagado y llave puesta ahora si 6 vamos a borrarle 6 0 enter ok dice adaptacion ok vamos a poner on off se va para on adaptation run ok ok nos vamos a ir al 063 y ese va a ser el kickdown que viene siendo pata fondo vamos a input channel 0 6 3 enter ok aquí dice que ya esta prendido el kickdown pero lo vamos a hacer ahorita que donde diga aquí 10 times que diga 10 veces le das pata fondo espérame ahí vamos operate pata fondo adaptation run adaptation ok ahora si le podemos soltar en veces dice 10 times y es cuando le apachurras pero aquí dice dijo algo diferente bueno ahora si a unos otra vez a la si quieres ya lo puedes prender vendr es como si la transmisión vamos a buscar los mismos parámetros Live data Advanced measure value Aquí me los da a todos Estamos viendo Este Current shift problem no lo necesitamos Engage gear Engage gear Velocidad Electro position El tiptronic Ya me pasé yo creo Vamos a ver Kick down Aquí me pasé Aquí está Dos tiptronics Cambio acelerador Ok puse cambio dos veces No hay problema Como quiera va a leer igual arriba y acá Velocidad del vehículo Estamos en parking Ok vamos a ponerlo En En drive Regular drive Estamos en drive Y dice primera Aquí debe de cambiar Eso fue lo que hizo hace rato Ahí cambia solito Segunda Segunda Tercera Dentro de la turbina Ahí viene la cuarta Quinta Sexta 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 Aquí hemos confirmado De que hay algún problema Aunque no hay código En el cuerpo de aceleración Hay algún problema con el cuerpo de aceleración Y ya lo tenemos Ya se lo vamos a cambiar No vamos a tomarle video a la cambiada ¿Verdad? Porque pues nada más son Desatornillas y atornillas Y se hace el aprendizaje Y se vuelve a calar O a probar Bueno pues aquí le voy a poner pausa Lo vamos a cambiar de volada Y el Switche del freno también Es muy importante el switche del freno Y Regresamos con más Bueno gente pues aquí está El cuerpo de aceleración Que vamos a remover ahorita Y acá está El nuevo Y también tenemos el Switche De los frenos Brake switch Que también vamos a cambiar Estas dos piezas Bueno pues Manos a la obra Bueno aquí ya hice un Auto scan otra vez Ya estamos al 100% Los tres códigos del motor Que teníamos La transmisión tiene uno Y los frenos Tiene dos Electrónicos centrales Tiene uno Regulación de batería Dos Y de las llantas Tenemos uno Los mismos exactamente Lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer Para aplicarle aquí Quicker Race Ahora el de los frenos Ese lo traté de borrar Bastantes veces Y ese no me lo borraba Por nada Y ahorita ya vemos Que ya Este Me borro Todos los códigos De todos los módulos Ok Ahora vamos a la transmisión Nos vamos al motor Vamos a recalibrar El El cuerpo de aceleración Códigos no tenemos Vamos a Vamos a Adaptation Vamos a regresar El carro A canal 00 Input Channel Number 0 Vamos a picarle Ok Aquí estamos regresando El vehículo A All Factory Defaults Y aquí le vamos a picar En este Vamos a ponerle que si Primero se hacen Las adaptaciones Vamos a A salir Input Channel Number Como ya lo habíamos puesto Hace rato Aquí ya está El 060 Vamos a hacer El Aunque aquí dice Que ya se hizo La adaptación Del El cuerpo De aceleración A ver Déjame salgo aquí Estoy en el motor Ok Si estoy en el Si estoy en el motor 060 Basic Settings Y adaptación Se sale uno Y se va A Basic Settings 060 No se hace en Adaptation Ves que aquí dice Error Porque este es el nuevo Vamos a Adaptarlo Adaptation Ok Aquí dice Adaptation On Adaptation Ok Basic Settings Está On Vamos a Apagarlo Vamos a salir Vamos a hacer Vamos a hacer El Kickdown Adaptation Era el 063 Dice que Está apagado El Adaptation Value Ve que dice 85.9 Y el Trout Position Sensor Está en 14.9 Vamos a encenderlo Dice Operate Ok dale hasta abajo Dice Adaptation Run Adaptation Adaptation OK Ahora si le podemos Asaltar al acelerador Lo apagamos Ok Vámonos a la transmisión Vamos a leer Data Vamos a leer lo mismo Ahora si lo Si quieres Prenderlo Tenía código De Misfire No te acuerdas Cuál era el número 3 El 2 Ok Eso se va a hacer Después Pero Eso no lo va a hacer Uno Eso lo van a hacer Ellos Cambiarle la bobina Y la bujía De ese De ese cilindro Número 2 Porque cuando Prende Si como que Si tiembla Un poquito Vamos a poner Este Engage Gear Accelerator Position El Brake Switch No lo estamos Viendo ahorita Pero Este es el Brake Light Switch A ver Pucha el freno Ok Aquí está Ok Está bien La velocidad del vehículo La palanca De los cambios Tenemos elenoides Sale más para abajo Vamos a ver El Tiptronic Ya puse Esto No me acuerdo Pero vamos a poner Este Este y este Parece que ya puse Vamos a poner Este El Torque Verder La turbina Ok Ya tengo la palanca De los cambios Ok Ahora si Vamos a darle una vuelta Quiso apagar aquí La luz de dentro Ok Reversa El Tiptronic Está marcando Up Pero no sé Por qué Está en reversa Ok Ahí está En primera Segunda Estoy escuchando Como va cambiando Y cambia primero Antes de ponerlo Aca La tercera Torbina Torbina regulando Y entró La cuarta Yo la siento Primero Antes de que Me lo marque El escáner Pero es que Así es Porque tarda En comunicarse El escáner Con Con lo que Está pasando Realmente En el vehículo Tercera Los cambios Se sienten Un poquito Más suavecitos Aquí vemos La turbina Cuando entra Ok Estamos en segunda Ahí bajo Para primera Ponganle atención Cuando entra La turbina Segunda Tercera Tercera Turbina regulando Cerrada Cuarta Nada más Dale para la derecha Nada más Disculpen Lo que La cámara A veces se va En la carretera Tampoco No está No está pareja Pero Esto es en vivo Lo estamos haciendo en vivo Y esto es en Como dicen La raza En vivo Y en directo Así es Ya Estamos en primera El freno Está aplicado Estamos en directa La palanca Está en directa La turbina No está Activada Y el Tiptronic No lo tenemos Activado Porque no No se requiere Ahorita Ahorita ya está Funcionando bien El vehículo Se siente un poco Un poco Temblando El motor No está Misfiring Ahorita Pero nada más Está un poquito Rough Como que está Como que si está Aventando la chispa Pero no como debe ser En ese cilindro Número 2 La luz está en rojo Lo voy a poner en pausa Mientras se pone en verde Ok Ahora sí Segunda Tercera Turbina Cuarta Turbina Y quinta Sexta Turbina regulando En sexta Bueno Bueno gente Pues aquí Ya vemos La reparación Que se le hizo A este vehículo No cambiaba La transmisión No había Demasiados Datos Para basarse En qué es lo que Se le tenía que hacer Y hay veces Que si no entiendes Cómo funciona Más o menos Un sistema Pues se te va a ser Muy difícil Aquí no se No se le cambió Ningún selenoide No se le No se le quitó La bandeja Para checar nada Todo se checó Con el escáner Como Es bien importante El cuerpo de aceleración Me da El True Auto Body Para que funcione Esta transmisión Por eso se le hizo El aprendizaje El El switch del freno Es bien importante También Eso se le Toda esa Toda esa evidencia Se tomó en cuenta Me da En En este caso De esta transmisión Y Al hacer el aprendizaje Al cuerpo de aceleración Nos dimos cuenta Que El problema Estaba Estaba por ese rumbo Bueno raza Pues aquí Este Canal de transmisión Verdad Lo voy a subir En el canal De transmisión Este video Espero que les haya gustado El video Un poquito corto Verdad Pero Son fallas reales Fallas que Realmente Si pasan Y pues Esperando Verdad Que Nos caiga Más Más oportunidad De tener Un carro Con más De tiempo Como este Y seguir Subiendo Videos Bueno Mi nombre Es Irán Gutiérrez Y acá El chofer El junior Hasta la próxima Más 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 Más